Tu auto necesita Chevrolet en venado tuerto y saladillo es Chevent, una empresa de Grupo Quijada. Crecer Nueve marcas Dieciséis concesionarias Tres provincias Grupo Quijada, la evolución de la movilidad Exactamente dieciséis, treinta y seis minutos. Seguimos de la A a la Z. Entramos un poquito tarde porque le había dicho a las y veinte, al invitado. Pero bueno, espero que me sepa disculpar. Es el que nos invitó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por haber venido. Sí, vale la pena la espera corta. Yo le cuento a la audiencia, en realidad con Ezequiel nos conocíamos de compartir información en la época más complicada, tal vez, de nuestras historias personales, seguro, digo, de nuestras historias de vida. Yo días pasados estaba con Ramiro Aguilar, que es el responsable del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias, y le decía, rara vez se vive en dos pandemias en una sola vida, ¿no? Bueno, somos sobrevivientes de alguna manera. En aquella época compartíamos los datos con Ezequiel, que comentábamos también aquí, había construido un dashboard increíble donde todos nos nutríamos de alguna manera, que sea para chequear y, bueno, nada. Fue todo un sistema, en realidad. O sea, en esa época, no sé si vamos a hablar de ese tema, que... En realidad vamos a hablar de chocolates, pero viene bien. Pero eso está bueno porque es muy poco. Fue un sistema armado, una historia, la verdad que creo que nunca trabajé tanto en mi vida como en la pandemia, mientras mucha gente estaba quieta, yo creo que dormía cuatro horas por día, en el cual se cargaron, al día de hoy, más de seis millones de datos cargados de la localidad de Venado Tuerto y del sur de Santa Fe, del Departamento General López y parte de Caseros, todo lo que es región de salud, en el cual se hacía el seguimiento de todas las personas y de todos los testeos realizados en el departamento, tanto sean negativos, positivos. Y cuando había un caso positivo, se abría otra plataforma a la cual accedían municipios o el set de emergencias del 0800 para hacer el seguimiento de los famosos que te llaman por teléfono y te decían, bueno, te va a pasar esto, todas las entrevistas que había, todo eso quedaba registrado, está registrado de una base de datos gigantesca. Y bueno, me tocó desarrollarla, armarla, ser parte de esa gestión tecnológica, llamemos, porque fue... La semana pasada estuve hablando de eso. Fue innovador a nivel nacional, porque fue la primera gestión informática de la pandemia. Porque en realidad nosotros arrancamos, esto no lo arranca salud, yo por ahí voy a hacer algo medio corto, no lo arranca el Ministerio de Salud, el seguimiento de la pandemia, tanto en datos como en focalizarse en la persona, en la que era positivo, cómo seguía, cómo estaba, si había que... Por eso estaba el set 107, porque si era necesario llevarle una ambulancia, estaban los médicos, estaba el municipio, estaban las comunas, todos accedían a esa información de XX persona y iban viendo su evolución con la enfermedad hasta la alta definitiva y las necesidades, tanto a nivel de salud, o sea, de medicación, como en esa época, no sé si se acuerdan, la asistencia, la asistencia social. Estamos hablando de pandemia en la época más compleja, y en realidad arranca el febrero del 2020. La pandemia acá se decretó el 20 de marzo, y en febrero del 2020, quien era fiscal regional de Venado, me llamó a una reunión y estábamos mirando en un televisor lo que era Europa, que era el local completo, y me dice, esto va a venir para acá. Y me dijo, anda pensándote algo para hacerlo. Pasaron los días, pasaron los días, se llama a una reunión en lo que es MPA, a Intendencia, Salud, todo, para ver cómo se afrontaba esto. Todavía la pandemia no estaba decretada en la Argentina, no teníamos casos en Venado, pero yo siempre digo, venado... Vos sabés que, discúlpame, yo hice la especialización en COVID en la Universidad de Johns Hopkins, obviamente a distancia, y también la comencé el 2 de febrero, viendo que esto se venía, era irreversible, digo, ¿no? Inevitable. Y vos sabés que, y ahí me dicen, bueno, ármate algo, armo algo, la verdad, en 48 horas, a nivel tecnológico, más tiempo no fue, ¿por qué? No pensamos nunca la magnitud, vamos a ser sinceros. Y, bueno, después por cuestiones, pasó, como corresponde, el Ministerio de Salud se hace cargo, agarra esta plataforma, y esta plataforma lo que tiene es que es la que tiene el 100% de los datos, porque reuníamos públicos y privados. Claro. Y, a modo del anecdótico, pasa Casilda, que de golpe y porrazo, Casilda, las ambulancias empezaron a dar vuelta y no tenían dónde dejar la gente. Cosa que acá en Venado no, porque acá este sistema que se armó y sigue funcionando al día de hoy, lo aclaro porque es un sistema que funciona, 24-7, y tienen acceso a todos estos lugares que nombré antes. Esos se manejaban por la información oficial. ¿Cuál era? Los hospitales, pero dejaban de lado todos los laboratorios privados y sanatorios privados. O sea que la pandemia para esa parte existía para eso. ¿Qué? Cuando la ambulancia empezó del 707 a dar vuelta y no encontrar en el hospital de lugares, ¿cómo hicieron ustedes para seguir? Porque teníamos esto unificado. Así que Casilda lo agarró. Pasa los 20 días en Rosario, que decían, Rosario, la ciudad maravillosa, no tiene COVID con un millón y medio de habitantes, imposible. Es imposible pensarlo. No, pero no, claro, los datos oficiales, el Clemente Álvarez, pasó lo mismo, la ambulancia, y esto es verdad, las ambulancias empezaron a las vueltas. Y cuando de pronto te estalla, te estallan las manos una bomba. Claro, una bomba. Una bomba enorme. Y ahí fue cuando la provincia dice, no, tenemos que hacer, como hicieron en Venado, por eso te digo, y se replicó en Córdoba, se replicó en Bahía Blanca, se replicó en un montón de localidades, no las tengo todas ahora, que me llamaron y yo, la verdad, a conseguir la información en tiempo real. Sí, conseguir la información, ustedes la tenían en tiempo real, pero al menos para quienes lo cubríamos periodísticamente, conseguir la información diariamente era bastante complicado, porque los laboratorios privados eran reticentes, porque en el comienzo había un laboratorio que lo hacía, después eran dos, después eran tres, después eran un montón que lo hacían. Y llegamos a tener 37 laboratorios en el sur de Santa Fe haciendo testeos. Exactamente, entonces se ponía bastante complicado de conseguir la información y muchas veces recurríamos a, muchas veces, vos te has llamado infinidad de veces para chequear datos, ¿no? Porque también cuando uno comunica hay una responsabilidad enorme, así como cuando en el caso de ustedes tienen que llevar todo eso. Porque, digo, la idea era llevar la información, pero al mismo tiempo no causar un estado de desesperación en la gente. ¿Cómo sentís que nos portamos los periodistas? Mirá, yo te voy a decir la verdad, pienso que, bueno, hemos charlado muchísimo en pandemia por teléfono, la verdad, no personal, por teléfono mucho tiempo. Y yo pienso que si no hubiera sido por el periodismo, y esto es una apreciación muy personal, hubiera sido mucho peor. Mucho peor. Mucho más violenta de lo que fue. Porque hubo momentos, al principio, los primeros casos, llamémosle de sensacionalismo. Sí, claro. ¿Viste? De buscar la noticia, pero después el sensacionalismo... Era lo que se recomendaba no hacer. No hacer, tal cual. Y después, cuando se vio, digamos, contra lo que se tenía enfrente, bueno, ni siquiera enfrente, en cualquier lugar, porque no sabíamos dónde estaba, pienso que fue correcto. Bueno, o sea, sobre todo con el incentivo en las campañas de vacunación, yo soy una persona pro-vacuna y siempre digo, los datos, hago análisis de datos, particularmente todos los días, digamos, son para ayudar a tomar decisiones, cuando el dato es certero. Y cuando el dato que teníamos sin la vacuna, era un dato que lo hemos visto, y vos lo has visto en cientos de informes, porque todas las semanas hay un informe, aparte, para los periodistas todos, eran, la verdad, muchas veces sombríos, no eran muy agradables, y había que tratar de suavizar esa información, que a veces era bastante cruda, porque es la verdad, o sea, yo soy sincero, la semana, la última semana de septiembre del 2020, yo tengo todas las fechas grabadas en la mente, y la primera semana de octubre es algo que no quisiera repetir nunca en mi vida, y que no se repita nunca en la historia, como mínimo, de todo el sur de Santa Fe. Fue una de las peores semanas de la historia. Voy a contar una anécdota, ¿se me permiten? Sí. Bueno, estaba trabajando en casa, como trabajábamos todos en ese momento, en el 2020, en octubre, en los días pico, digamos, creo que fue el 26, no fue el 4. El 21, 22, para la primavera de septiembre, fue el pico, y se extendió durante 15 días muy, muy fuerte. Exactamente, con una intensidad muy, muy fuerte. Fue una violencia, una letalidad muy alta. Exactamente, sobre todo eso, ¿no? Donde empezábamos a ver y cobraba, digo, una mayor dramaticidad y realismo desde el momento en que todos empezamos. Antes era una cosa lejana, había ocurrido en Buenos Aires, había ocurrido en Carreras, el famoso caso Carreras, había ocurrido acá, había ocurrido allá, pero se volvía más tangible cuando todos comenzábamos a tener un conocido y mucho más dramático cuando comenzábamos a saber que una persona que conocíamos había fallecido y que llegaba otra y otra y otra. Y la anécdota que quería contar es sencilla, ¿no? O sea, una madrugada, recuerdo, debe haber sido cerca de las 2 de la mañana, estaba yo todavía trabajando y veo que habías estado conectado hacía dos minutos y me atreví a escribirte, porque yo en ese momento enviaba la información que podía recolectar sistemáticamente, no de la manera en que lo hacías vos, sino periodísticamente, y con eso nos manejábamos con el doctor Ernesto Kaufman del CONICET y con Mariana Bergonzi, creadores del modelo. Por eso me llamaba la atención lo que vos decías hace un ratito, ¿no? Y a eso es a donde voy. Y me acuerdo que me comuniqué a las 2 de la mañana y a esa hora me diste una clave de acceso para poder ingresar al sistema y pasarle datos más fidedignos, que son los que luego concluyeron en la Asamblea de los Trabajadores por la Salud de Venado Tuerto, pidiendo en el Consejo que por favor se comience el plan de testeo, que fue el que detuvo, en definitiva, esa primera ola o el que la ayudó a mitigar, digamos. Sí, ayudó muchísimo. Porque pudimos saber quiénes eran y aislar y a partir, que no importaba quiénes eran, sino dónde estaban y aislarlos y de esa manera comenzar a cortar el contagio, ¿no? Sí, sí, yo en época de pandemia era normal levantarme 6, 5 y media de la mañana y acostarme 2 y media, 3 de la mañana. Claro, claro. Era normal porque, te voy a repetir, hubo días que se llegaron a hacer más de 6.000 testeos en la zona y yo pasaba por esos 6.000 testos. O sea, me caían los 6.000 testeos. ¿Vos sabías que tus datos se utilizaron en Francia y sabías que se utilizaron en Italia como modo demostrativo, o sea, tu base de datos como modo demostrativo de la efectividad del modelo Kaufman-Bergonzi? No, eso no lo te diría. Sé que se usaron en un montón de lugares. Se usó porque el doctor Kaufman y el doctor Bergonzi, la doctora Bergonzi, perdón, a quien le pasé la información, lo usaban como modelo para hacer la fase de aprendizaje del modelo que luego se aplicaba y que se aplicó con la llegada de Omicron en Francia y en Italia para que no les pase lo mismo que les había pasado con el virus original. Sí, sí, sí. Mirá, me acabo de enterar de eso. Sé que se usaron, bueno, en Estados Unidos planteé una relación con un doctor de acá de Argentina, no es de venado y siempre me pidió datos e incluso él tiene exceso a esa base de datos que accedes vos también. ¿Qué es una base de datos? Aclaro, son dos bases de datos. Hay una que se accede únicamente a personas de salud porque tiene datos sensibles, que significan los datos. Claro, el nombre de la persona, su momento y un montón de información. Hay otras que son datos estadísticos y está abierta a cualquier persona del planeta porque está online las 24 horas. Sí, estás a un clic. Sí, a un clic, exacto. Y después hace cuestión de un año o dos realizo un informe de un post-pandemia, un análisis, llamémosle un ensayo, vamos a decir la verdad. Sí, 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 claro. Y ese ensayo me pidieron autorización para utilizarlo en una materia de la Universidad de La Plata para tenerlo como material bibliográfico, así que al día de hoy sé que se está usando también. ¿Pues pensaste que mucho más allá de la tragedia que significó la pandemia en sí misma, tu laburo iba a ser tan trascendente y que iba a cobrar tal vuelo? ¿Te cae la ficha, digo, del rol que te tocó? No, no. O sea, es que no. Y lo tomo como una naturalidad. Muchos me dicen, me han dicho eso. O sea, yo trabajé... Yo soy independiente, vamos a partir de ahí. Muchos dicen, pero vos pertenecés al Ministerio de Salud. No. Claro, eso es lo más loco. Eso es lo más loco. No. Antes trabajé para Justicia y era Justicia... No. De voluntariado o por algún contrato mínimo o algo, porque la verdad son cosas que... Y me ha tocado ser parte de situaciones. Y una persona me dijo, cuando las papas queman te llaman. Claro. Y me ha tocado. Y a nivel personal, si me preguntas, me gusta mucho el tema de salud. O sea, cuando me hablaron y me pasó cuando fue... Bueno, se abrió el otro, el hospital, en el Cutiérrez de Antigua, que también tuve que... La parte tecnológica la desarrollé. Lo disfruto. O sea, si tengo que estar 26 horas de 24, o sea, no tengo problema. El problema lo tengo en mi casa. No puede caer exactamente. Lo tengo en mi casa, pero a nivel personal es pasional. Y no te volvió algo hipocondríaco. Yo también soy un apasionado desde el lugar que me corresponde, desde el periodismo. Como todos los días me llega las gacetillas de Mayo Clínica, de la Clínica Mayo, no sé, de la Organización Panamericana, de la Organización Mundial. Bueno, las que ya sabemos. Aumento en Plus, que es un material de consulta. En Plus, exacto. Hay un montón. Y lo que sí notico por ahí, uno se pone un poco más sensible. Al menos a mí me sucedió, lo charlaba con Ramiro y después lo charlaba también con mi terapeuta. Por ahí uno se pone un poquito sensible. Yo no, en ese sentido. No, no, lo que sí es entender. Que siempre digo, a ver, a mí, a la salud, vamos a partir de ahí. No es una materia exacta. Claro. Punto de partida. No es una materia exacta. Así que la tomo como eso. Como que es. No me vuelvo loco. Te digo que uno se preocupa y cuando más años tenés, más te vas preocupando por ciertas cosas. Y ahí va, mira cómo te enganchan los chocolates ahora. Mira cómo te enganchan la fábrica de chocolates. Yo quería ver eso. Mira cómo te enganchan la fábrica de chocolates. Porque ahí uno empieza a pensar, a ver ciertas cosas que cuando sos adolescente no las ves, cuando sos mediana edad, cuando sos más joven. Y darle, pero respeto y lo que sí aconsejo a todo el mundo, yo siempre digo, es cuidado. Claro. A uno, por uno. A ver, siempre digo, uno se tiene que cuidar a uno mismo. Si todos nos cuidamos a nosotros mismos, no habría problemas. Claro. Estamos cuidando al otro, además. Siempre, claro. Pero cuidarse a uno mismo. Más que eso, pero no me he vuelto paranoico ni siquiera en plena pandemia, que te digo la verdad, incluso tuve COVID. Sí, 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 claro. De esas COVID que vos decís, ¿y de dónde y cómo? ¿Viste? Bueno, a ver, yo me lo pesqué en mayo del año pasado, cuando no había un solo caso, digamos. La pasé mazo, digamos. Mi madre, en 81 años, la pasó mejor que yo, dos meses después, con todo su esquema de vacunas. Yo también con todo mi esquema de vacunas, pero bueno, había comenzado un foco neumónico. Sí. Pero bueno. Es eso, oíte. Pero sabés claramente que a lo mejor en las condiciones, en las mismas condiciones, en el 20, no lo superamos. Sin una vacuna, o la iba a pasar mal. O la iba a pasar muy mal. Muy mal. Sí. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué tal si hablamos de chocolate? Sí. Porque nos quedan menos de 10 minutos. Bueno, vamos a resumir. Lo que nosotros queremos es vender chocolate. Sí, y aparte que es lo más lindo y lo dulce. El otro es anecdótico y tengo muchas para contar. sí. Hay mucho y un día, un día, un día, no pierda la esperanza, de que todos aquellos, como el caso de Ramiro, como el caso de varios periodistas que lo cubrieron al tema, nos podamos juntar y escribir una historia de lo que fueron los tristes días de pandemia, ¿no? Desde el aislamiento hasta comenzar a vislumbrar esa salida, digo, ¿no? Sí, sí. y llegar a este punto de relativo bienestar porque el COVID está, la pandemia no ha terminado y un virus que llega, llega para quedarse, hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo que llegó y está. Exactamente. Y que lo que tenemos que hacer, a modo de cierre de este bloque, digo, es cuidarnos a través de la vacuna porque Ramiro ya era claro, no existe un tratamiento para la neumonía causada por COVID. Tampoco las investigaciones van por ese lado. No, fuera la vacuna, me parece que es lo más correcto. Claro. Entonces, bueno, dejarnos de joder con toda esa cosa rara, teñida, política, barro político. Todo lo que sea... Antitodo. Sí, lo antitodo no. Exacto. Bueno, bueno. Y el... Digamos, el emprendimiento de los chocolates. Sí. ¿Surge como tantos otros emprendimientos durante la pandemia? ¿Ya venían mucho antes? ¿O surge después? Surge antes, mucho antes. Ya hace fácil, siete años. Y por qué te digo por la salud? Mira, esta historia nada que ver con pandemia, es todo lo opuesto. Esta es linda. Esta es linda. Esta es linda. Esta es agradable. Yo hace muchos años estoy en pareja, tengo un señor casado hace treinta y pico de años y nosotros tenemos una costumbre desde que vivimos juntos a la noche con un café, un té, chocolates. Desde al día de hoy, mirá que te digo, treinta y pico años esa costumbre la tenemos. Charlábamos. Bien, ya derribamos el primer mito que el chocolate te mata. No, ¿qué va a matar? No, el chocolate no. Una de las cosas más ricas del mundo. Sí, además. Y mi señor tenía un temita de salud justamente, colesterol alto, tal. Con uno de esos controles le da perfecto. Después de casi, te digo, 20 años de tener elevado de colesterol. Una alegría tremenda. Cuando el médico da vuelta la hoja de los análisis, dijo, esto está bien, pero esto está todo muy mal. No, que era glucemia. Olvídate de los chocolates. Claro. Y ahí empecé a buscar, porque aparte una dieta muy estricta, todo, cómo conseguir cacao puro para no más, para seguir manteniendo nuestra costumbre, porque es algo muy de nuestra pareja. Sí, sí. Y empecé. Y empecé así, para nosotros dos. Y después, cada vez, cuando hacían así, un poquito, se iba a ponerle dos kilos, un kilo para tener. Claro. Y voy a comer acá, yo tenía chocolates. Y así. Y uno empezó, decía, che, ¿por qué no? ¿Por qué no hace? para, qué sé yo. Y empezó, che, pero mira que es tan bueno. Y ya empecé a probar otras cositas, me gustaba. Y empecé. Y empecé, y empecé. El nombre, el negro chocolate, se lo pone uno de mis amigos. Dice, estábamos ya, ya mis señoras, allá como hablo de la glucemia, ya está, pero ya lo seguía haciendo para nosotros, pues nos gustaba. Y dice, usted, los chocolates, el nombre es tal. Y me gustó. Y empezamos. Empezamos, como el día de hoy, todo online, todo por redes sociales. Y ya hace un montón de años, y nuestros chocolates. También en ese sentido, digo, por lo menos en Venado Tuerto, ¿hay otros emprendimientos que se dediquen a fabricar chocolates artesanales de calidad, o sea, de esta calidad? Son un poco icónicos. No sé si al nivel nuestro, que nosotros lo tenemos ya, a ver cómo te puedo decir, no industrializado, pero sí como un emprendimiento y un proyecto de mediano, corto y largo plazo ya. Sí, sí, claro. Puede haber otras personas, no conozco, te soy sincero. Nuestros chocolates, por ejemplo, digo, porque no es una zona común para la fabricación de chocolates. Totalmente. Y nosotros, uno de los secretos, por eso trabajamos en redes, es no decir de dónde somos. Pero no por decir que me da vergüenza, no todo lo contrario, soy Benadés, pero una cuestión de marketing. Muchos piensan que estamos en el sur. Sí. Nosotros vendimos chocolates a toda la Argentina, muy pocas provincias nos quedan sin que vayan nuestros chocolates. Nuestros chocolates fueron a España, Italia, a Inglaterra, Alemania. Tenemos clientes en España que nos compran todos los años chocolates para que regalemos a sus conocidos acá en Argentina. Claro, mirá vos, esto que me decías recién me da enganche para preguntarte algo que te había preguntado por teléfono antes, ¿no? El mito de que el verano no es para los chocolates. Me están diciendo que tengo que cerrar, me quedan de hecho tres minutos de aire. Lo hacemos rápida. El chocolate es los 365 días del año. Por varias razones. Primero, vos comés un chocolate y estás contento. O sea, no hay forma de que no comas un chocolate y estés de mal humor. Hay estudios incluso que demuestran que suben las hormonas del placer, ¿no? Totalmente. En verano, es como yo siempre digo, las heladerías en invierno trabajan. Sí. Y en verano también. Y venden helado de chocolate. Exactamente. Y algo que te contaba vos el otro día, por una costumbre, y ahí mirá que loco que es, nosotros diciembre, te lo dije el otro día por teléfono, es una de las épocas más fuertes para nosotros del año. Comparada con abril, que es pascua, con las vacaciones de invierno, o pleno invierno, que son las temporadas realmente fuertes. ¿Por qué? Por una costumbre que no es propia. Navidad. Claro. Nosotros trajimos a Papá Noel con nieve, así, gordo, le ponemos de todo, con 42 grados de temperatura, comemos almendra, nueces, todo. Terrible, terrible. Con 42 grados, y el chocolate es gran parte, y logramos imponer nuestros chocolates en las mesas navideñas. Así que para nosotros, Navidad, incluso es hasta más fuerte que Pascua. vendemos, te diría, más chocolates en la semana navideña que en la semana de Pascua. ¿Qué diferencia hay entre el chocolate blanco y el chocolate negro? Es clásica. Mirá, el chocolate blanco lo podemos dejar para otra, porque da para largo la explicación. bien. Es para largo. Te puedo decir, te voy a decir la simple, tiene menos porcentaje de cacao que lo marrón, lo oscuro, lo que hace que el chocolate sea oscuro. ¿Ustedes chocolates blancos no laburan? Trabajamos chocolates blancos, trabajamos unas líneas de chocolates nuevas que son chocolates blancos con trazas de caramelo, trabajamos chocolates semi amargos, chocolates con leche, tenemos más de 16 variedades de chocolates diferentes, así que... ¿Cómo se encuentra, cómo nos encuentra la gente a ustedes? ¿Cómo nos encuentra? Por Instagram. Por Instagram. El negro chocolate BT. Nos busca, estamos ahí al pie del cañón, 24-7. No tienen un local de venta, digamos, al público, No, tenemos el local, hace ya cuestión de un año que empezamos a despachar donde fabricamos, que puede ir cualquier persona en horario de comercio, llamémosle, que es en Castelli 2654. ¿Requiere alguna condición, por ejemplo, previa a la venta para el almacenamiento específica, como puede ser una tienda de vinos que necesita determinadas temperaturas, determinada grado de luz y tipo de luz? Es correcto lo que decís. El chocolate también lo necesita. Sí, eso es correcto. Yo para que tengas una idea, nosotros el chocolate que trabajamos es de alta pureza. Sí. Es una materia prima, en realidad es dominicana, va a Bélgica, se procesa, se hace concado en Bélgica y de Bélgica viene nuevamente a América. Qué loco. Qué loco. Es muy loco. ¿Cuándo llegará el día que le agreguemos valor a nuestros productos, a nuestra materia prima? Es reloj, pero bueno, es la verdad. ¿Y en este momento se consiguen esos insumos? Pues estuvimos complicados, te soy sincero, estuvimos complicados. Nosotros estoqueamos dos veces al año y por suerte veníamos bien, pero bueno, el importador nos había dicho que a mitad de año que si teníamos la posibilidad de hacer un poco más de stock porque no nos garantizaban para diciembre, así que nos hicimos un stock, tenemos hasta Pascua el año que viene stock de chocolates de materia prima. y el tema del cuidado del chocolate con el calor y eso, te vuelvo a decir, nosotros al trabajar un chocolate de alta pureza, a los 27 grados empieza a tomar forma líquida. O sea, no es un detalle menor. ¿La conservación es en la heladera o en un lugar? Menor de 24 grados, lo ideal, en cualquier lugar. Pero si se te va hacia abajo porque la heladera está más abajo. Yo siempre le digo, abajo donde guardan las verduras es un buen lugar y depende del gusto de la persona. Si el chocolate a vos te gusta con crack, crack, que es cuando vos lo comes y está durito, ponelo abajo de la heladera, ahí abajo con las verduras y no vas a perder, vas a perder un poco de sabor, te voy a ser sincero, vas a perder un poco de sabor porque es como la bebida fría. Claro, exactamente. Es como la bebida fría. Exactamente. Y si no, entre 18 y 24 grados va a estar un poco no con crack, no va a tener el crack, pero vas a tener otras sensaciones en el paladar. Muy bien, ya me pasé, no es que no me quedó un minuto, me pasé tres minutos. Che, te agradezco un montón y de hecho te invito públicamente a que nos visites nuevamente, no sé, la otra semana o previo a las fiestas o después de las fiestas a lo mejor para hacer un balance y para que charlemos un poco más de chocolate y traemos un chocolate. Viene medio rápido y no traje, la verdad. No es la intención de todos modos, la intención es contar con la información y la charla que aunque te parezca mentira llevó ya más de media hora. vuela el tiempo. Así que te agradezco infinitamente. Gracias a vos. Muchas gracias por todo. Gracias a vos. Es aquí el Marguti con nosotros, no se olviden, el negro chocolate, el negro chocolate BT en Instagram. Así lo buscan, pruébenlos porque son realmente una delicia, son realmente una delicia. No se van a arrepentir. 17.3 Pausa cortito y vuelvo con el móvil. El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en venado tuerto y saladillo es Chevent, una empresa de Grupo Quijada. Si querés consumir frutas y verduras frescas,